Haciendo un hijo a seren de los tres mates, si estás aquí hasta ver Tabato pura curia, si a mi río duña pong mi tía son Danzón que amortando mi tía son de Y va cura tan malangue, ganando un gaterián con mi tía son de Danzón que amortando mi tía son de Y va cura tan malangue, ganando un gaterián con mi tía son de Y va cura tan malangue, ganando un gaterián con mi tía son de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!